ya lo que mi gente aquí es red angel y sean bienvenidos a un nuevo vídeo mi gente en este vídeo estamos jugando street war y aparecieron unos rojos hacerme la vida imposible no le diré más nada para no darle tanto spoiler que ustedes disfruten el vídeo pero no olviden dejar su like suscribirse y compartir para que más personas vean estos vídeos y para que así podamos ser una comunidad más grande si quiere mi gente pueden coger clip de estos vídeos y subirlo así que vamos ok mi gente acabamos de frenar la base para buscar una tola porque no tenemos nada aquí acaba de frenar un rojo pero yo en realidad en el suelo no confío ya que eso se pasa por el 2.000 p y vienen y te frena no me montan agua porque fácilmente me traiciona de esa guagua así que me tuve que ir en esa mi gente olvide decirle en la gente del vídeo que si les gusta una parte del vídeo no olviden comentar que fue su parte favorita y que vamos a lograr que este vídeo llegue por lo menos a 10.000 vio yo sé que ustedes pueden confío en ustedes así que vamos ya me iba a ir para la base pero acabo de encontrar uno que está aquí adentro vamos a esperarlo para ver qué es lo que con esta gente estos son ponen estos polices rojos de OTF creo que una banda no sé o creo que lo compraron en la tienda pero esas son de las personas que se meten en tu banda se hacen pasar por el integrante de tu banda y cuando tú dale espalda o estás queriendo con otra banda ellos mismos te bajan por atrás yo le gusta es sacar clic con los jugadores así que que va mismo para que saque clic en el piso ya que nos bajamos alta gama le quitamos un poco de dinero entonces vamos a nuestro vehículo porque la base nos espera vamos a buscar par de todas las vamos a buscar par de bajenes hoy no me voy a poner el traje porque hoy el traje como que no está para mí y vamos a jugar alta gama mi gente ok pero que te queda a ti ahí y me voy aquí aquí ando con uno de los tnt que los tnt algunos son buenos pero es alguno que te sale en medio traicionero medio horario y de eso que hay que cuidar creo que una banda mi gente porque después que me bajé el primero acaban de llegar más y más velo aquí esta gente no dan buena espina para nada este fue que me bajé en el concesionario y que lo que me ente así que estamos ustedes se acuerdan que en el video anterior había unos tnt que siempre nos bajaban siempre en todo puedo confiar en ellos y uno de ellos era rojo si no han visto ese vídeo les invito a que lo vean fue el que yo subí antes de esto vamos a llamar frenaron más tnt que son los verdes vamos a ver que hay que tener cuidado con eso también porque así como parece mucho bueno parece gente que son malos que lo que quieren alma ya te salen mira esta recibe capaz mi gente si ellos no han hecho nada malo porque tienen que capaz usted no creen son malos otro mapa el piso no confiamos en eso a menos que llegue quería que lo que hagan este medio de tomo agua para allá no confío en ellos de una vela de bajas en el encuentro porque como le dije en el vídeo anterior que éste eran los rojos que no estaban bajando mi gente algo que me he dado cuenta últimamente lo l ac que son estos que están aquí al lado que son los jugadores que son del traje rojo con negro no son estos son los míos pero digo los otros te lo van a ver ahora casi no está mi gente dando guerra casi no están dando batalla me lo encuentro raro no están buscando no están haciendo nada creo que hicieron alianza con nosotros ahora el problema de nosotros ahora son los rojos y unos tnt que lo que están en la banda de para que le den dinero o que miren eso y le hace eso no atacaban ante una vanguardia y de todo ahora yo que para con nosotros alta gama jugando full full 100% porque mi gente mírenlo ahí lo que le acabo de decir eso son los que nos están tirando ahora esos tnt que están ahí casi me baja casi me baja eso es algunos son amigos pero hay algunos que lo que están en esa banda de porque quieren ropa entonces se bajan a todo el mundo mire el l ac se lo bajó pero eso antes no atacaban así que dimos un cambio radical y vamos ya bueno mi gente al final me vinieron a buscar porque quieren problemas con el de ángel que son esta persona y los morados que teníamos tiempo que no queríamos con los morados así que si quieren que suba esta parte si quieren que busque la segunda parte hoy en directo gareando con uno de ellos no olviden dejar tu like y comentar en este vídeo perdón porque el vídeo es tan corto lo que pasa mente es que bueno son cosas personales que no puede decir que tienen que ver con la pc y eso pero le prometo que después ya les voy a subir vídeos que duren los minutos que ustedes quieran así que no olviden de su like y suscríbanse para apoyar el de ángel para que el de ángel pueda hacer crecer la comunidad y que podamos mi gente en ella los recursos buenos para poder subir vídeos mejores así que el de ángel lo quiero mucho miente nos vemos vamos ya